Hola, bienvenidos a un nuevo video de Geeknight Games. En esta ocasión les voy a dar mi top 10 arte en juegos de mesa. El arte para mí es una parte muy importante en los juegos de mesa. Creo que es algo que es muy evocativo, que te ayuda a introducir al juego o a la ambientación del juego. Obviamente esto es totalmente subjetivo. Entonces mi lista es muy mucho a mis experiencias personales, a mis gustos. Pero vamos a ver entonces cuál es este top 10. En el número 10 está Scythe de Jakob Rosalski. Me encanta el mundo de Scythe, esta ambientación Diesel Punk en un pasado alternativo. Con estos mecas gigantes, pero combinándolos con paisajes del campo como soviéticos. Entonces me agrada mucho esta combinación de estilos. Y las ilustraciones de Jakob son muy buenas para introducirte a este mundo. Muy, muy evocativas. Tiene pinceladas muy burdas. El trazo no es muy detallado, pero sí es muy evocativo. En el número 9 está Wingspan con ilustraciones de Natalia Rojas. Estas ilustraciones, la verdad, serían la envidia de cualquier ornitólogo. Están muy bien realizadas. El detalle de las acuerdas es muy, muy bueno. Y todo este juego estuvo realizado por un gran equipo de mujeres. El juego fue diseñado por Elizabeth Hargrave. Y además también tiene ilustraciones de Beth Sobel, que suele trabajar para Stegmayer. Un buen juego que no es de mi género favorito, digamos, pero muy, muy buenas ilustraciones. El detalle de estas ilustraciones es muy bueno, muy bien documentado. Todos los aspectos de este juego. En el número 9, este juego yo diría que es un poco de trampa. Y es Onward to Venus. ¿Por qué digo que es un poco de trampa? Porque este juego utiliza el arte de Greg Broadmoor, que es un autor de una novela gráfica llamada Dr. Grothport. Y las ilustraciones del juego que utiliza son las de este autor. Entonces realmente solo están tomando las ilustraciones de Dr. Grothport. Y las pone a este universo, a este juego de mesa. El juego de mesa está ambientado en una ambientación también diesel pong. Como que se burla del expansionismo británico, pero lo lleva al sistema solar. Entonces son muy padres. Las naves tienen todo este ambiente retrofuturista. Y en este juego también trabaja Peter Dennis en la parte del diseño gráfico. Onward to Venus es diseñado por Martin Wallace. Peter Dennis ha trabajado muy seguido con este diseñador de juegos. Y no va a ser la última vez que lo veamos en esta lista. En el número 7 tenemos a The Grizzled, o como fue traducido al español, Los Inseparables. Este juego es para mí muy especial. Y el arte significa mucho para mí. Las ilustraciones fueron hechas por Tignu, un caricaturista. Que conocí de hecho su trabajo en el juego de Red. Un juego de rol francés con una ambientación increíble. Pero Tignu, este dibujante, murió en los ataques terroristas a Charlie Hebdo, esta revista política francesa. Y yo estaba en París en ese momento cuando fueron los atentados. Entonces a mí me tocó muy de cerca, por así decir, la muerte de Tignu. De este gran caricaturista que me encanta su estilo, su línea. Este estilo muy clásico del cómic francés. Y bueno, además se sacaron cartas conmemorativas que fueron repartidas en Essen. Que además traen arte de diferentes ilustradores. Pero del lado alemán. Y que hacen homenaje a este gran artista, a Tignu. En el número 6 está otro juego que también es un poco de trampa. Es This World Angmore, porque uno de mis juegos favoritos. Y para empezar, ¿por qué es trampa? Porque también estas ilustraciones son las tomadas normalmente de Mundo Disco. Que han hecho otros ilustradores. Y solo se les pusieron al juego. La portada está hecha por Paul Kidby. De Graham Atuin. Me encantan los detalles de esta ilustración. Y Ann Mitchell hace las ilustraciones de los personajes. Y bueno, Peter Tennis vuelve a ser el diseño gráfico de este juego. Todos estos ilustradores ya han trabajado en este mundo. Creado por Terry Pratchett. Entonces es un arte que a mí me gusta mucho. El humor de los personajes a mí me gusta mucho. Y por eso es un poco de trampa. Y llega al número 6. En el número 5 está un juego de Ryan Locat. Me gustan muchísimo no solo los diseños de Ryan Locat. Me gustan también sus ilustraciones. Pero de tantos juegos que tiene. Me costó trabajo decidir cuál es mi favorito. Por fin me decidí con Islebound. Entonces mi número 5 es Islebound. Ahora, ¿por qué este juego? Bueno, porque Islebound combina los personajes únicos que tienen. Por ejemplo, Above and Below y Near and Far. Pero también lo mezcla con las islas o el arte de estos países o continentes. Que también vemos, por ejemplo, en 8-Minute Empire Legends. Entonces este juego combina personajes muy equivocativos. Con un ambiente también muy equivocativo. Que me gustan mucho. Me gustan mucho los barquitos. Me gusta mucho el arte de las islas. Y los diferentes personajes. Cada uno con una ilustración única. En el número 4 está Unert con arte en las cartas de Jesse Riddle. Que me encanta este estilo de low poly. Que vemos, por ejemplo, en el juego de Monument Valley. Y es también muy evocativo. Estas ruinas que están descubriendo a lo largo del juego. Las estás excavando. Y además tiene a los moradores, los Delvers. Que son hechos por David Pietra Andrea. Entonces Unert es un juego que te transporta a este mundo. Donde hubo una civilización anterior. Y estamos tratando de descubrirla poco a poco. Me gusta mucho este arte. Y me gusta mucho la ambientación. Y en el número 3, el juego más reciente que tengo. Que es Lux Eterna con arte de Alex Lee. Es en este juego. El jugador es un astronauta. Que está tratando de arreglar la nave antes de caer a un agujero negro. Y el arte es sumamente evocativo. Me recuerda mucho a esa ciencia ficción de los 70's. Donde está la personaje tratando de reparar su nave. Y es sumamente evocativo. Tiene muy buen arte. Y hace muy bien en transmitirnos esta sensación de estar tú solo. En el espacio. En esta enorme nave. Tratando de arreglarla. Me encanta la patrita de color. Que es en blanco y negro. Y solo con un acento de color. Que depende de los sistemas de la nave. Pueden ser cartas con un rosa. Con un verde. Con un azul. Un arte muy muy padre. Sumamente evocativo. Y muy bien detallado. En el número 2 está Ruth. Con arte de Kai Ferren. Ruth me gusta mucho. Es un juego que disfruto bastante. Y siento que gran parte de esto es por el arte. Las ilustraciones. Cada vez que veo las cartas me hacen sonreír. Me encanta ver a los personajes. Muy bonitos todos ellos. También hacen un trabajo excelente. En transportarte a este mundo. Donde están estos animalitos. Todas estas criaturas. Todos los personajes están súper bonitos. Me gusta mucho el trabajo de Alex Lee. También ha hecho las ilustraciones de Bast. Y ahora el siguiente juego. Que va a sacar Leather Games. Que va a ser Oat. Que también se ve con un arte impresionante. Y en el número 1 está el trabajo de un ilustrador. Tal vez de los más populares en los juegos de mesa. Y justificadamente. Las ilustraciones de Bonzon Dutré. Son muy evocativas. Ha estado en muchísimos juegos. Y también es bastante difícil decidir entre todos sus juegos. Cuál es el que más me gusta. Me gusta mucho el trabajo que hace en Louis Sinclair. Con todos los personajes. Todas las cartas son personajes históricos. El juego de Museum es impresionante. También obras históricas. Con el estilo único de Bonzon. Incluso Lovecraft Letter. Pero si he de elegir uno. Y tal vez esta no sea la elección preferida de la mayoría. Pero a mí personalmente me gusta mucho Broom Service. Me encantan los personajes de Broom Service. Se ve que el ilustrador se divirtió mucho realizando este trabajo. Chequen el arte de los recolectores. Son sumamente evocativos. Te llevan a este mundo mágico. Agradable. Con personajes muy simpáticos. Y pues eso es todo. Este es mi top 10 arte de juegos de mesa. Como dije esto es muy personal. Muy particular de mis gustos. No tomé aquí en cuenta componentes. Como miniaturas, mitos y nada de eso. Sino simplemente la parte de la ilustración. Que es en lo que personalmente me fijo más. ¿Cuáles son los ilustradores que más les gustan a ustedes? ¿Cuáles juegos creen que tienen el mejor arte? Hay muchísimos juegos de cuáles elegir. Hubo muchos que no mencioné. Que también me gustan mucho. Modern Art por ejemplo. Tiene un arte increíble. Increíble. High Society. Me encanta ese estilo Art Nouveau. Entonces dejen en los comentarios cuáles son sus favoritos. No olviden suscribirse y seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!